Los ediles de la oposición no quedaron demasiado satisfechos, es más, algunos dicen van a avanzar con el pedido de intervención de este área puntual de la Municipalidad de Rosario. Afirman que las irregularidades son visibles y comprobables. Y la verdad es que nos seguimos quedando con varias preguntas sin respuesta, ¿no? Está claro que hay algunas cuestiones, digamos, que son mínimas, son detalles y que fueron aclarados. Ahora, hay concesiones que para nosotros siguen siendo obviamente escandalosas, digamos. Una muy puntual es la que tiene que ver con la Casa del Tango, digamos. La Casa del Tango tiene hace dos años dada de baja de la FIP, está dada de baja de la FIP. Es decir, no puede funcionar un comercio estando dada de baja de la FIP. Imagínense, los empleados tienen que estar en negro porque no pueden hacer aportes. Obviamente, la facturación es toda en negro porque tampoco, digamos, está dada de baja. Digo, la gravedad de esto es enorme. No puede ser que la Municipalidad no lo sepa. Obviamente que además se ha deuda del canon, porque qué canon le van a cobrar sobre qué recaudación que no existe. Entonces, le digo, este es uno de los temas puntuales. Entonces, obviamente otro es lo que tiene que ver con la Rambla Cataluña. Lo hemos dicho innumerables veces. Acá, las obras que tenía que hacerse no se hicieron. El concesionario dice que no hizo las obras porque la Municipalidad no le corrió los carritos. Ahora, tampoco hizo las obras que los carritos no impedían. Y por otra parte, si no se corrieron los carritos, ¿de quién es la responsabilidad? De acordar con los carritos que hace 20 y 30 años que están en el lugar de la Municipalidad. No puede ser que se siga pagando un canon del 0,7% por todo lo que es la zona del río en la zona de Presidente Roca y España. Digamos, eso es algo irrisorio, es una falta de respeto. Las condiciones han cambiado. Esto no es lo mismo el año 2001 que ahora. Y también, si le vamos a hacer caso al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas decía claramente que eso debería ser renegociado. Se manejan con una displicencia que es llamativa. ¿Por qué? Porque las irregularidades, y hablo irregularidades, que se han detectado vía el Tribunal de Cuentas Municipal, en cinco dictámenes, son claras, son difíciles de contestar, como es lo que le ha ocurrido a Isla Contín. Hablar de lo que está pasando en Rambla, Cataluña, donde después de 33 meses solamente ejecutaron el 22,5% de las obras, donde le condonan a determinados concesionarios de la ciudad de Rosario el atraso de los cánones, le condonan o los esperan en el atraso de la ejecución de las obras, o vence el contrato y lo dejan seguir, como si la finalización del plazo de una concesión fuese algo, qué sé, una fecha más del calendario. ¿Cuándo debe ser una fecha que se debe tomar para que el municipio, un año antes, empiece ya a preparar la concesión que va a reemplazar esa siguiente? Hablar del mutismo que tuvieron cuando cuestioné, y sigo cuestionando, lo que es esta vergonzosa concesión de Don Ferro, Flora, el gimnasio, el salón de fiestas y el estacionamiento, que paga el 0,7% de todos los ingresos brutos que tiene, con defectos en las técnicas de fiscalización de los ingresos, es decir, que con mucha probabilidad, como le ha ocurrido a muchos de ustedes, van y no le dan tickets, sino la comanda, que le llaman. Es decir, la verdad que estoy asombrado como maneja concesiones. Esto ocurre porque se encierran entre cuatro paredes tres o cuatro funcionarios y manejan la tierra pública como si fuese propia, con connivencia con varios de los concesionarios, que terminan siendo los aportantes de sus campañas políticas. Gracias. 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 Gracias.